¡Suscríbete al canal! Espero que les guste Pareciera como que sí haya salido recientemente del baño Porque se ve como que es un look mojado Pero les voy a enseñar como logré este efecto así del glow y toda la cosa En el cabello no lo logré explicar en el video, no lo demostré Es solamente agua y mousse Así que bueno, es solamente agua y mousse Y lo hacen, apretan el cabello muy 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 bien Y pues más nada Les mando un beso y un saludo muy muy caluroso a todas las que me siguen en mis redes sociales Pero en especial, en especial a las chicas que me siguen en Instagram Que yo sé que son muchas y de verdad me encanta tenerlas por ahí A las chicas que me siguen en Facebook, en Twitter y las que siguen mi blog también Porque ahora sí pasemos a la demostración del maquillo Como hace Jennifer Lopez en el video Bye Para este look vamos a comenzar limpiando nuestro rostro con una toallita húmeda Luego vamos a aplicar un primer Lo distribuimos bien por todo el rostro Luego voy a estar utilizando dos tonos de base Un poquito más oscuros que el tono de mi piel Porque quiero darle ese tono bronceado La mezclo un poquito con el dedo Obviamente las manos tienen que estar súper limpias para hacer esto Y con una brocha distribuimos toda la base Luego aplicamos un poco de corrector Para destacar el área de los pómulos Un poquito la frente El hueso de la nariz y la barbilla Sellamos con polvos También el polvo es un tono más oscuro que el tono de mi piel Y luego contorneamos con bronceador El look tiene que ser muy bronceado Así que vamos a aplicar el bronceador por la frente Los pómulos, el cuello Para que no se vea diferente la parte del pecho con el del rostro Luego estoy utilizando este iluminador de Benefit Que se llama Luminizer Es muy muy bueno Ilumina al instante Lo aplicamos en el hueso de la nariz El pómulo, la frente y la barbilla Luego voy a estar utilizando un segundo bronceador En tono dorado viejo Y también lo voy a aplicar un poquito por estas áreas Quiero hacerlo muy 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 dorado Que el rostro se vea resplandeciendo Para los ojos voy a estar utilizando estos crayones Hermosísimos de Milani Que se los recomiendo un montón Porque tienen larga duración Son resistentes al agua Primero aplico un tono dorado Luego un tono bronce en las esquinas Como pueden ver no tiene que ser perfecto Porque luego lo arreglamos con los dedos No necesitamos brochas todavía Un tono más beige para el área de los lagrimales Y la línea inferior de las pestañas Luego con una sombra beige Sello estas sombras en crema Y reafirmo un poquito los colores De profundidad Como para difuminar un poco mejor esta parte Delineamos con un lápiz negro Difuminamos un poquito la línea Luego la línea de agua vamos a aplicar Este lápiz beige de Milani Rizamos y aplicamos rímel Para crear este efecto en las pestañas inferiores Solamente con la punta del cepillo del rímel Vamos a unir las pestañas Arreglamos las cejas Y para el color de los labios voy a estar utilizando sombras de ojos Saco un poquito de las sombras Aplico gloss Y luego con una brochita aplico la sombra en mis labios Y ya está Otra opción es aplicar crayón amarillo de ojos en los labios Este es de NYX Y otra opción es mezclar dos colores Estoy aquí mezclando un naranja y el amarillo Primero el naranja Y luego el amarillo Y con este último look me quedo Les mando un beso Y espero que les haya gustado el look de Jennifer Lopez Live It Up Besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!